¡Gracias! 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 la suerte ya no comente a este día lunes suerte yo ata porque he continuado una semana de suerte entonces muchas gracias a la música paraguaya a la música internacional a la música a la música 71419323 Grupo Renacer de Villarrica Corte Comercial Maranduz Zafguete mi ya ata betegin Maranduñe Murame a pelle ya guele ko etama ya samin ba epa ape ya guele ko a hendib kwerave m m m E d d d d d d d muy bien muchas gracias a peñar de en la escuela de maravilloso maravilloso el botepa ya huele comarcante a ver a pe cómplice o ni ajena oye eso peé referé que referé que oye eso vuelo ve eso te lo ve eso te lo ve oye referé que va a elevar a coi por un pez silbato ayer pito a pito entonces referé que y pito o veré comando a la monta bueno ya no bueno parte de la identidad paraguaya ya no no o ya ha dado para los estudiantes paraguayos pues ya no está muy bien 29 de febrero grupo musical grupo renacer de villarrica y mando hace o paveteva o mi co a arabo peco ora peñandereza yo haba cuñangüera acocueje 24 de febrero día de la mujer paraguaya cuña putepe mita cuña i mita cuña mita cuña cué señoras cuña caray cuera ñandereza peguana todas las mujeres paraguaya ñamol ñamocunu un ñamone e mi ñi mi bana hay ya emi mia su pepe ñañanduba amor principalmente aye pa a ni ene nervioso tija de piboy pa ape pepe amor aye pa supe cuera guana coisa ae cuera uguerú para mi paraguaya paraguaya i i i i i i i i Bajo un ceibo en flor, linda guaraní, suspira amor, mi pecho amante. Tu hay en el primor, detuñando ti, todo más constante que el cariño que te di. Mi paraguaya, morena mía, en pos del día busco radiante todo tu encanto. Por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Yo me iré de aquí, más no olvidaré, cuñata ahí, tu juramento. Y si he de morir, sin volverte a ver, en mi pensamiento tu recuerdo llevaré. Mi paraguaya, morena mía, en pos del día busco radiante todo tu encanto. Por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. ¡Aplausos! 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 Bueno, pero esa escuela, con el grupo Renacer de Villarrica, y que tú, que contratáramos cumpleaños, casamiento, que en el festival, que en el ánimo, que ella lleva, para el público. Esa es, esa, esa, una vida, que es un repertorio internacional, que es un repertorio de música paraguaya, lo nacional. Hay que a tupe, contratá, supe, cuera, 0-9-8-5-312-4-0-5. Te anotá para él. ¡Ja, eta, ja, bohina! Canto, rechó, peipe, epe, anotá, pepe, pendecuatiape, anamie, ja, eyedeta, 0-9-8-5-312-4-0-5. Grupo Renacer de Villarrica. Ya recueta, ope, ya está, corte comercial. Hermanas, muñe, mona, zapuete. Muy bien, muy bien. Ese, creativo, cuera. A, luna, amo, se, amo, maitea, supe, cuera, yepa. A, peo, invaité, jicuei. Camarógrafo, creativo, jóvenes, creativo, yepa. Eh, na, pepe, aquí, o na, viste, Cristian, realizador, yepa. A, oi, Sánchez Gomerito, na, pepe, se, guardaespaldas, oye, supe, Rambo. O, pesa, este músculo, me mete. Eh, eh, a, poe, se, ande, va, se, ande. Cristian, ade, William, William. A, luna, amo, cato, te, a, saludar, supe, cuera. Francisco, ja, ja, ja. Eh, encargado de luces, ja, eh. O, grajado, y espiritualmente, peñán de papa. Herrera. Eh, vaya, 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 bueno, en el día. Bueno, ja, eh, caraí, Martínez. Te mando. Señor, director de cámara. Y un, de los, padres de Caipujate. Eh, abuelo, macatú, tatar, abuelo, de Caipujate. Ya veintitrés años, o-the-cha, coa-cosete, o nacera montguaré, Caipujate. Y añe, ponade ese. I, eh. Sotelo, encargado, creativo, del audio. O-o, peño y los técnicos a mogot, umi, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! En la esquina de mi huerta tengo una planta de mamón Cuando pasa Don Ramón se le cae su pantalón y se le ve su... ¿No apresan coge? Bueno, otro tema musical Grupo Renacer de Villarrica Silverio Rojas Vargas de Enviapuqueo, Uruguayandeve Mocóin, Kogóe ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Bueno, tu puedes contratar 0971 41 93 23 ¡Ja! ¡Aguerje! ¡Vocita! ¡Seis kilos! ¡Denguelelelelele! ¡Las de músculo mía! ¡Gaumearecomía! ¡Abe! ¡Oguerje! ¡Paité! ¡Opamba, farekoa! ¡Oguerje! ¡Paité! Bueno ¡Ja! ¡Peligroso! ¡Pedengue! ¡Aca Nunduya! ¡Va! ya no hay que dejar de hoy por ahí ojasana pero ojasanide peca no depende de pepe y peligroso para ese opeba ope opi peca no pero pepe oweyipen de plaqueta pe defensa oweyipen 200 150 100 Oye, yo pecién que tuyo, yo, más ese 80, 90, jaupepe oñe poruma jugú netín, 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 nera en vida jugú, alleva, jaupea y peligroso, madengue, emorrazo. Jaupepe, añále, y que tú, te puc, penderú, gugadeí, jaupea, elupí, anípe, y en vos, doctor, típe, anípe, oye, o güemana, canunduje, anípe, xati, control absoluto, o, o, pivo, peacanundú, rejuana, hospital, pe, sanatorio, pe, taja, e, jaupe, e, jaupe, o, seisha, e, e, doce de esa, jaupe, o, y, a mi güey, more, estompá, ya, jaupea, 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 entonces, ni, ni, xero, wapena, xero, ui, weima. Cierto, ese, a verlo, vinta. Bueno, salud. Jaupea, rupina, y que tú, güeterí allá por la gimnasia en la información deportiva, eh, pues, a, canga, ui, de esa pena, ui, si, hay, página, güeterí, adén, geren, beren, entonces, co, eno, co, enveja, éramos, a,ñe, preguntaba. Música Bien sabes, princesita, que al contemplar tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón que me hayas cautivado desde aquel instante de tu crucesa boca que aprisionó a mi amor y son tus ojos negros, dos faros matutinos que alumbra mi camino, tú también haces saber luceros mañaneros con rayos diamantinos que brindan sus dolores a un bello amanecer Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel, que es tu rico fontanar y ese tu negro lunar, que tienes en la mejilla es una maravilla, me empelezo al contemplar tu rostro son rosado, cual pétalos de rosa le da un encanto vivo a tu mágico lunar y tu amable sonrisa, mi ninfa soberana es bálsamo que cura a mi pena sin cesar Dios quiera que mañana de corazón unidos nuestro destino guíe con toda felicidad y entonces Josefina yo he de cantar tu fano mis más bellas estrofas por toda la eternidad Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel, que es tu rico fontanar y ese tu negro lunar, que tienes en la mejilla que es una maravilla, me empelezo al contemplar Joséfina Aniceto Sánchez hoy burú re envía por qué grupo renacer de Villarrica coa caipujape o buruayandeve a peina ingeniero, ingeniero Elvio Enciso Forestal la lista de los jóvenes integrantes comandante de proyecto forestación, reforestación por departamento entonces peñenbo ya van a, pues no hayan número telefónico, pero me está la caraigua azul caipujape ya luchado comandante Cagüí por la naturaleza, el post de la naturaleza buen día comandante Cagüí ingeniero Elvio Enciso buen día don Raúl con el lunes, el post de la naturaleza oye, el pedido de febrero hoy en el marzo con los jóvenes y también con los campesinos hay grupos de campesinos con semanas con toda, mucha gente ahí de Pilar hay gente de zonas de Caguazú, San Pedro Arroyestero hay inclusive, oye, gente de la Fuerza Armada oye, 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 que lo iba a decir con naturaleza, digo, y tarroba oye, de causa y hay tijagüere, cuantos de la mata oye, cañen jame antes de los mitapes, saco, digo voy a estar ya por día ojo, y na va a decir, oye, y se dañan de ya, ya, potas, co-proyecto oye, pa, ja, ñaño, tinta ya, ja, o, oye, 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 pa jamón, y pa, ja, perlomita oye, oye, y yo, pa, ja, oye, oye, ojo y pa, este campaña oye, ya, po, a, oye, yo, coja, no, oye, oye, ojo pero de parte del gobierno ayer, pa el aro es un recurso natural renovable y hay tipos de años que llegan un pese a los picos la llamo españa de teoría la llena de ambiente a la guira mata de recursos natural renovables entonces de ahí tiene capas 5 años y en la web o otros lavades y este a mí lo que más me preocupa eso que la gente que las instituciones no están trabajando en buena forma entonces hay mucha gente muchos jóvenes universitarios y están muy preocupados por el tema del ambiente con calentamiento global con inundaciones o bañando bien de la dengue o la chica entonces la única forma la ya de volver llegó al planeta tierra la caja ella puede llegar a la caja ya ya apoye duramos peca agua ya respirar y catune hoy con gente fotosíntesis clorofiliana de esa base entonces lleva por ajo allí y por ti el ciclo del oxígeno también el agua del oxígeno es fundamental eso porque los árboles son grandes productores de oxígeno así como las algas y los éste de mar pero ya producí esta de la oxígeno y el bosque es un gran productor de oxígeno añade ya antes de hoy los paraguayos ya aporta ya en el medio ambiente en ese pico el lago azul pues de para caray con anga en este de un gau o un gai para bien que bajan de boiza piante pt potir ojo pp o pt gestario acuando a mi gato y más ya yo compre así es profesor ramón silva cobre de incoña en el programa con comandante caja web ya jeroa añadir de petín llamado de atención a todos los jóvenes a toda la gente a todos los empresarios a todos los ganaderos la conciencia de la conciencia de una toma de segunda yuja a venir ya llegada a producir soja ni ya ya ni a producir la ganadería no al contrario vamos a conciliar la ganadería la parte ambiental forestal y con la agricultura a llamó a la llena de la búsqueda de ningó ya pon mi técnico cuera agricultura per guava el exterior guava que hicicó hay en yo te mandí ope y la mata cuera a ptp abeja un ceponaje y ahora lo que sí estamos haciendo cuando ambos volve si los pastoriles es mi menos ni te acuerdas yo te cava se ve siete metros la y melga a cada dos metros muy locales pero pues la un año hago ya pues más la vaca o caru tranquilo caro lo producí de producir la cambió a producir la joven animal abajo bajo monte cada semana que a tu mío de que a tu amuesa niña junio p y ella ponga mañana de proyecto ya me dañan de lista fuera de guava hoy en el formato o no y mi violó mitad no quiere ir a ese teléfono agradecer a toda a toda la gente que me llaman de todos lados del baile es increíble ya no está ya vamos a muy de junio lupi ya me te hace que hay tarjeta es ambientalista tajas no me está en un sur de la cara y yo la idea nuestra de este nuestro programa sobre promocionar líderes para la reforestación emocional líderes para que haya en nuestro país este este movimiento de querer plantar algo de reforestar de vamos a usar el alargado y gracias cero nueve ocho uno cuatro cuarenta y tres siete cincuenta y tres han repetido de tiro nueve ocho uno cuatro cuarenta y tres siete cincuenta y tres han repetido y cero nueve ocho un directo directo a la cantidad de plantitas al 19 de junio día del largo la semana del abro venían de un humano pide continuó a la mañana de proyectos que era con los niños de las escuelas subían el proyecto comandante carguito y chata gina ordenan babo entonces como especialista y pona de allá por un granito de arena en los indios y no hay combate cuadernos y capturamos años puestos vamos ya está cuadernos va el número 0981 443 753 muy bien años en cama bajo ellos en lo mitad ya ayuda a viajar te nos dejó en el programa de reforestación a nivel nacional más objetivo otra semana cambuera poco indipe y en mi chiquita año 10 a siempre y capturamos es ver una área joven lista de los de los hombres de la comunidad de cada departamento de ella vamos a llevar pero por lo menos de ella por amortizados 5 o 10 uniter acuera estimular a mí que no supe que en la lucha por el medio ambiente lleva ya y copona y en jangua yan de netame ya respirar por la jangua a huye supeo pensamos ya está meti corte mime sapu y temía ni en ya purate señor camarógrafo ya yan meta más grupo renacer de villarricandí año monquetado yan meta más yan meta más yan meta más yan meta más a este día lunes la mitad a llorador que yan debe os tirá pete y poco es locro terá lo crillo a la gente pues sí señor así hasta mercado no yan meta más yan meta más yan meta más yan meta más caldito a llevar buen día básico buen día espectacular pero hay que ir yo ya compartido a la gente de música por ahora ya me eso es que la suerte de esa andeja por el lado de partidos de la música milagre que tú lo aportas y mi hija buenos días para todo entonces a todo el paraguay con seguridad de la buena música paraguaya desde villarrica grupo renacer o gruba nyan debe cierto que una porque lo me está con opus calle de jeje y cuáye lleva a chisano oye mercadope villarrica bejaguapi oye huiru nyan debe so o las cuatro de la mañana o muy mágico y pepe enrique ramírez tercera voz directora de homo acabo año por un pona o ira haya sido así que le guan por la rené buen día totalmente posiblemente quinta vez pero hace diez años 23 años de los año 4 entonces voy cuando me me mandó a ver con amita y gana y para con pero este en total magrupo renacer ¿cuál fue el año? 20 años Buen día Buen día ¿Cómo se llama Felipe? Felipe Acosta 17 voy a cumplir tengo 16 horas ya fue ¿Cómo se llama? ¿De la música? ¿De la música? ¿De la música? ¿De la música? ¿Papá? ¿Papá hace el trabajo de la rock en el milan maracas? ¿Félix Ramón Acosta? ¿De la música? ¿De la música? Muy bien ¿Pen de repertorio? Muchas gracias con la música internacional a la música paraguaya ¿Pen de contratado a la gente? ¿En condiciones como orquesta? Sí, está en servicio de la huereco fiestas privadas, festivales de toda clase 20 años pero aprenderla entero en Valladol a la gente exactamente bailable fiestas patronales ¿Pen de reta de gina? ¿Pen de reta de gina? ¿Pen de reta de gina? A mí me tenía hablando después en el tuyro entonces Fernando Fernando Arias el tecladista ¿La Fernando? ¿Cuál es fecha hoy? Fernando, es que es formado ¿Ve? Muy bien Grupo Renacer de Villarrica Cuaco número telefónico porque tú vienes a contratar a la gente Sí, con mucho gusto Con mucho gusto En cualquier punto del país 0971-4193-23 Muy bien Muchas gracias Ha sido nosotros Ha sido nosotros Gracias amigos Muchas gracias Muchas gracias Mucha suerte PM ¿Ve? 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 Bueno Muchas gracias Supecuera Percusión Carlin Faría ¿Ve? 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 En el castellano del voceo de ir y usted ¿Qué me pasa con vos? No me resuelve el problema ¿Qué me pasa con vos? Me imagino cada momento en ese momento Pero no puedo Pero no puedo el amor ¿Qué me pasa con vos? Que desde que apareciste en ese momento Esa luz que te proyectaba me fue invadiendo Y fue creciendo Y fue creciendo ¿Qué me pasa con vos? Decime que estoy soñando que esto no es cierto Hay un lío en el calendario que ya ni quiero Pensar en eso No pienso en eso ¿Qué me pasa con vos? Que busco como si nada un casual encuentro ¿Qué excusas tengo? ¿Qué me devuelve la vida? ¿Qué me pasa con vos? Que todo lo que da vueltas a nuestro lado Está pintado El universo sos vos ¿Qué me pasa con vos? Te quiero de una manera que no la quiero Ya lo sé, no me digas nada Pero no puedo Pensar en eso Pensar en eso ¿Qué me pasa con vos? Te juro que me atormenta este sentimiento No me importa No me importa No digas eso Que no podemos No digas eso Que no podemos ¿Qué me pasa con vos? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa con vos? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa con vos? Si al menos pudiéramos detener el tiempo, ¿qué me pasa con vos? Ya nada es imposible bajo este cielo. ¿Qué me pasa con vos? Ojo, que este es un tema, Grupo Renacer de Villarrica. Hay que actuar a pecontratar, 0985-312-405. Muchas gracias. Muchas gracias, ABI, ingeniero, ingeniero, Elvio Enciso, comandante. Gracias, ingeniero, comandante. Este día lunes, ayer y las cuatro y media. la escuela de colegio feriado por decreto presidencial entonces hoy en voz al unera porque entonces no me está normalmente ya por puente a este día la llamamos a y escuela colegio ve niña bajapó a jareita la mercado veja guanga la ita cruz bueno pero este apeña del enviapó muchas gracias de pmp y me hagan una de sus guasus para guaype con la presencia de cristo en todos los hogares paraguayos ni han derechado pero es que a tuja no hay sea la juventud estudiosa pero no es trabajo estudiamos años oye recibí de profesional imagina a lo mismo y ensayamos a papá mamá y que tenemos la efectiva entonces está todo el trabajo muchas gracias feliz inicio de semana feriado y de semana laboral martiramos suerte la mañana de la lucha por la identidad guaraní paraguayope coenamos las 4 y media en punto caic ujape snt taupeisha a wiki ¡Gracias!